Bien, y por otra parte, el viceministro de COPECO, Benedicto Santos, anuncia un reposicionamiento en todas las seccionales del programa regional y departamental, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta ante la temporada ciclónica pronosticada como intensa. Este año vamos a tener una actividad ciclónica bastante fuerte, distinta a la de otros años. Entonces no debemos de alarmarnos, pero tampoco debemos de estar tranquilos y serenos, como si no pasa nada. Porque una de las reglas que la presidenta de la República ha dado es que nosotros estemos al 100% trabajando para el presidente. El mandato de la presidenta es, así como ella del ejemplo, usted la pudo ver, usted la puede ver el resto de la semana, inaugurando obras, supervisando obras. Pues de la misma forma nosotros también estamos haciendo lo propio, porque la temporada que se avecina es una temporada bastante fuerte. Y esperamos de tener la respuesta al momento. Por ICN, una nueva conciencia.